Así es, hoy me siento con suerte, me dijo Gogol, vas a tener suerte, y si Gogol lo dice, debe ser verdad, oh si, por eso el día de hoy me puse a la tarea de buscar personajes con suerte en el anime, tal vez no muchos, solo 234, tener suerte no siempre es bueno, eh, pero más que suerte tengo hueva, así que solo haré sin, porque, porque si wey. Empezar con esta adorable colegiala japonesa, así es, Saki Miyanaga, esa chica que odiaba el Mayong porque su familia la hacía jugar todo el tiempo, y si ganaba su familia se enojaba, si perdía también se enojaban, o sea era perder perder, sin embargo cuando la ves jugar notas que en esa suerte no es normal, porque siempre le salían fichas extremadamente buenas, para jugadas que en palabras de otras adorables colegialas japonesas en el lugar sonaban imposibles, es como cuando buscas al quinto as en el pócar de la baraja adulterada y sale, wey, o sea, no sabes cómo, wey. Pasar a otra adorable colegiala japonesa, esa chica que dijo, chingue su madre, wey, tengo la edad de Shindo Amane que haré de mi vida, ya sé, me volveré capitana en un mar donde nadie podrá ayudar mi sisión del barco, valió madres, así es, hablemos de Akeno Misaki, cada que quería hacer algo extremadamente estúpido le salía, casi murieron mil veces por su culpa, pero extrañamente siempre sobrevivían, incluso enfrentándose al barco más grande de la flota. Pasar a Mayumi Furui de Yoshikausei, así es, otra adorable colegiala japonesa, transferida que estaba en un anime mudo, la más adorable del grupo de la cual sus compañeras se aprovechaban de ella, pero con demasiada suerte, no solo le salía todo justo después de que la prota salada lo intentara. Pasar a Arisa 2, Ibuki de Tamayomi. Hice reactions de Tamayomi, así que sé perfectamente dos cosas, una, la lujuria de Yoshi no fue real, tocar piernas y frotar la cara contra los senos de otras ya es de por sí raro, y dos, Ibuki tiene demasiada suerte, hice cuentas y de 13 capítulos, ni una sola vez jamás logró conectar. Siempre llegaba a primera base por suerte o bolas, incluso siendo golpeada. Es el único personaje que consiguió carreras en todo el anime sin tocar la pelota. Por último, el super estudiante de la suerte, Nagito Komaeda, literalmente un estudiante genio en suerte, en serio, esa era su habilidad. Claro que se le acabó al final y sucumbió a Junko, pero bueno, sobrevivió, eso dice todo, ¿no? Ya hasta acá, y como siempre, si te ha gustado el video, dale like y suscríbete para más videos, yo soy Gimelar Gora, mis...